Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes a todos y a todas. Luchar por su recuerdo, por su dignidad, por la justicia, por el honor y por la no repetición de estos que sucedieron en el pueblo de Nerva. El movimiento memorialista debe estar unido para seguir luchando en cada momento por conseguir cada día más derechos para las víctimas y sus herederos. Es importante que superemos las diferencias políticas, partidistas, que en cada momento puedan acompañarnos por respeto a lo que aquí sucedió hace ahora 87 años. Es el motivo principal de nuestro encuentro esta tarde aquí. Antes de darle paso a la lectura de los diferentes manifiestos, van a intervenir Daniel Vivian en nombre de la Asociación Comarcal de Memoria Histórica de la Cuenca Minera, de la Coordinadora Provincial también, Carmen Contreras, como representante de Izquierda Unida, y cerrará las intervenciones Rafael Prado como alcalde de Nerva. Quería decir simplemente que hechos como los que aquí sucedieron deben motivarnos para buscar por encima de todo la lucha, el respeto y el cumplimiento de la reciente ley de memoria democrática. Mis últimas palabras son representación del partido al que pertenezco, que es por Nerva, y os aseguro que nuestra única intención y nuestro objetivo será siempre defender esta nueva ley que tanto trabajo ha costado conseguir y defenderla hasta el último momento. Nada más. A continuación, un minuto de silencio en memoria de las víctimas y posteriormente las intervenciones de los diferentes partidos y asociaciones. Muchas gracias. 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 Buenas tardes. Como dice la cantata minera de Riota Tinto, de Juan del Gabo López y Antonio Villa, honor al pueblo que tiene sangre de todos los pueblos. Hoy, 26 de agosto de 2023, se cumple el 87 aniversario de la ocupación por las tropas franquistas de Nerva y de toda la cuenca minera. Desde la Coordinadora de la Cuenca Minera del Río Tinto para la Memoria Histórica, aquí en Nerva, denunciamos que los trabajos de exhumación de las fosas comunes que los franquistas llenaron de cientos de cadáveres de nuestros mineros, padres y madres, hijos e hijas, asesinados en los cementerios y en nuestra sierra, aún siguen en esas fosas de la vergüenza. Todavía queda mucho por hacer. Para recuperar estos restos y entregarlos a sus familiares y realizar los enterramientos dignos que todo ser humano merece. Aquí en Nerva, cuna del movimiento memorialista en la cuenca minera, todavía hoy lamentamos los inconvenientes que, a pesar de los esfuerzos realizados, está por finalizar, 87 años después, la labor de darles digno enterramiento. No dejamos de valorar desde nuestra Coordinadora y desde el movimiento memorialista la importancia que tiene hoy este acto en Nerva. De su Ayuntamiento, que agradecemos en lo que vale y que desearíamos que se repitiera en otros pueblos de Andalucía. Quiero, en nombre de nuestros compañeros de la Coordinadora Provincial de Huelva, felicitaros por este acto y animaros a seguir en esta actitud democrática y popular. ¡Viva la cuenca minera de Río Tinto! ¡Viva Nerva! Vecinos y vecinas de Nerva, volvemos este año a homenajear a las víctimas de la represión franquista de nuestro pueblo, las que fueron masacradas impunemente después de la entrada de las tropas golpistas en nuestro pueblo el 26 de agosto de 1936. He dicho golpistas, sí, porque un golpe de Estado contra un gobierno legítimo es lo que se produjo en el 36 y no otra cosa. Y lo que se produjo inmediatamente después fue un intento sistemático de aniquilar toda esa parte de España que incomodaba a los golpistas, la que había alzado con su voto y su esperanza aquel gobierno republicano, democrático y legítimo, y la que salió a defenderlo en cuanto los fascistas se propusieron derribarlo con violencia. Eso es lo que sucedió en este país en 1936. Y lo que trajo a Nerva la inmensa tragedia el 26 de agosto. Nos negamos a olvidar ni a perdonar, por eso exigimos memoria, justicia y reparación. El primero homenaje a estas víctimas, a las que fueron seleccionadas por defender a aquel gobierno legítimo y democrático, y que la represión se las llevó por delante, es por tanto defender el conocimiento histórico riguroso, contra interpretaciones que pretende retrocederla para quien sabe qué propósito. El trabajo de muchos investigadores e investigadoras permite que conozcamos lo que pasó aquí, al lado de nuestras casas, en el mismo cementerio en el que seguimos enterrando a nuestros familiares. Ese trabajo tiene que continuar y, por tanto, exigimos al actual gobierno municipal que ponga todos los medios a su alcance para facilitar que se siga investigando la tragedia que ocurrió en Nerva. Como tiene que continuar la reivindicación de verdad, justicia y reparación para las víctimas. Desde Izquierda Unida seguiremos apostando por completar los trabajos de la Fosa Común hasta que se identifique el mayor número posible de compañeros asesinados. Para esto sería pertinente una revisión de los procedimientos científicos empleados que permitan superar el escaso número de identificaciones positivas a nivel andaluz. Así como que exista una comunicación efectiva de la Junta de Andalucía para que el conjunto de familiares, el movimiento memorialista y la sociedad andaluza conozca las identificaciones y no exclusivamente la familia, como está ocurriendo ahora, que supone una traba importante para el objetivo social de las exhumaciones. En la línea de los actos de homenaje y recuerdo de las víctimas de la represión franquista en Nerva hemos de reivindicar que el 26 de agosto siga siendo una fecha de conmemoración a nuestro pueblo con el mismo peso que ha tenido hasta ahora. Ante las tentaciones que pueda haber de programar actos festivos en esta fecha, porque convenga el calendario, convenga intereses comerciales o convenga al que le toca organizar la fiesta para que se luzca la foto, nosotros decimos y siempre diremos que no, que la memoria de las víctimas está siempre y estará por encima de todo ello. Es un éxito colectivo para la sociedad nervense que pese al cambio de signo político de la nueva corporación se haya seguido respetando el 26 de agosto. En conexión con nuestro presente y nuestro futuro, hay otro aspecto de homenaje que no vamos a permitir que se olvide. La defensa de la democracia, de su limpieza ante los usos torticeros que algunos hacen de la misma. El simple hecho de alcanzar el poder por cualquier procedimiento, por sucio que sea, el hecho de retorcer los procedimientos democráticos, el hecho de utilizar las instituciones como convenga determinados poderes, todo eso es un insulto a las víctimas de todo el país y también de las víctimas de la represión de Nerva. Por nuestra parte, nosotros seguiremos enfrente defendiendo la democracia y planeando ensancharla a todos los ámbitos de la vida social. En los años 30, los hombres y mujeres asesinadas por el fascismo Nerva y en la cuenca minera estaban comprometidos en la lucha por profundas transformaciones sociales basadas en la aspiración por alcanzar una sociedad sin explotación, sin oprimidos y sin opresores. En Izquierda Unida, como organización de la izquierda nervense, estamos convencidos de que nuestro mejor homenaje es continuar la lucha de la que ellos formaron parte. Frente a la realidad de una España del siglo XXI marcada por la precariedad en amplias capas de la población, queremos más derechos, queremos una reorganización drástica de la economía en beneficio al pueblo, queremos una república democrática de trabajadores organizada en régimen de libertad, igualdad y plena justicia social. Muchas gracias, Rafael. 6 menos 1. Silencio. Silencio y cuatro compases más. Y del mismo silencio nace el primer tema. Intento no vanguardista como melodía ambigua, casi modal, casi tonal, que se enfrenta al aire que la vela en el segundo tema más abierto. Bajo la luna, con su presencia mágica que hechiza, procesionamos solemnes, no alegres, pero sin tristeza para alcanzar lo fecundo, la vida, el agua. Ríos de agua que crean surcos en el alma de quien se detiene a escucharlos. Y mientras el poeta canta, la luna nos muestra su cara maléfica como el agua estancada, que se convierte en sangre sobre un fondo negro que lo corta una navaja punzante. De repente, un jinete con su caballo de la muerte, sin reflexión, crece hasta agotarse. Agua y agua que corre por el mundo, reflejando el hechizo de lo verde y fecundo, aun cuando muerto, si vivo está. A tiempo, sobre el gesto flamenco y aire andaluz universal, sigue gritando en un gran mundo, mudo o de silencios. Buenas tardes, vecinos y vecinas, autoridades, asociaciones. He comenzado con un texto explicativo que escribí hace 17 años. Una memoria histórica a través de la obra de Genio Andalucía, el retrato sonoro que describe a través de la composición musical a humanos, entre los que retraté a Federico García Lorca, un poeta que nació y murió en Granada. También retraté a principios de este siglo con sonidos a Daniel Vázquez Díaz, a Rafael Alberti, a don Francisco Ayala, a Juan Ramón Jiménez, a Picasso, a Manuel de Falla. A este último le ofrecieron ser un alto cargo de la cultura en Madrid, pero no lo aceptó y se marchó a Altagracia, Argentina. Todos se marcharon al exilio. Todos no. Uno se quedó en España. Nuestro hijo predilecto de Nerva, Daniel Vázquez Díaz. Esta fue mi memoria histórica hace muchos años. Hoy nos damos cita para recordar, para la memoria, para ir a donde no habita el olvido, en Nerva, en nuestra tierra y en nuestra mina, y en el recuerdo del horror de una guerra, de una población que vivía bajo la amenaza de destrucción por el simple hecho de ser defensora del gobierno democrático y por soñar con la libertad y el progreso que prometía una nueva forma de gestión que emanaba de las urnas y que se convertía en el sueño de todos aquellos que suspiraban por un trato justo e igualitario lleno de oportunidades para todos y todas, independiente de su condición social y sus ideologías. Pero hablemos de lo humano. Hay mucho pensamiento escrito sobre lo humano, pero la idea más aceptada es el pensamiento del humano bueno y el humano malo. En un primer supuesto de estado de naturaleza, el hombre es un lobo para el hombre y que en este estado precivilizado lo que impera es la guerra de todos contra todos. ¿Por qué? Porque el ser humano es agresivo y egoísta. Si quiere una manzana y tú la tienes, yo te la voy a quitar. No hay ley, ni hay límites que lo impidan. De modo que si para conseguir la manzana te insulto, te amenazo, te humillo, te amedranto, te tengo que matar, te mato. ¿Es cosa del pasado? Hoy en día sigue ocurriendo. Tengo memoria para siglos, para 90 años, para meses, incluso para días. Es cuestión de memoria histórica, es cuestión de educación, de evolución. Hay que aprender a evolucionar con memoria, pero evolucionar desde la educación construyendo para los nuevos tiempos, para las generaciones futuras. Si no, de poco sirve. ¿Quién no se acuerda del cuadro de Goya en los fusilamientos de la guerra de la independencia? O de lo que vivimos en nuestra sociedad actual. Es tan importante de lo que hablamos que hay que tener memoria, pero no utilizarlo con fines políticos, compañeros. Ese no es el camino. En esa línea de pensamiento de lo humano encontramos también el estado de naturaleza que lo pueblan mujeres y hombres buenos, donde el ser humano es bueno y empático, porque si uno de esos hombres o mujeres ve a otro sufriendo, siente una inclinación natural a auxiliar. Entonces, ¿qué es lo que hace malo al ser humano? Lo que hace al hombre malo, lo que despierta su agresividad, es el momento en que el primero dijo esto es mío, la propiedad. Y así, porque si esto es mío, otro puede decir, pero yo también lo quiero. Y así aparece la competencia, la envidia y la agresividad. Y eso no nos hace buenos constructores de la sociedad que comprendo que todos queremos. Caminar y aunar fuerzas para conseguir nuestro objetivo como pueblo, ¿de qué depende? En gran medida de dos instintos básicos, el amor y el odio. A este conflicto y frente a él podemos plantearnos dos opciones. Una, recuperar la unidad primordial donde los impulsos toman las riendas, las pasiones mandan y en vez de humanizarnos, nos devuelve a un estado animal. O tendríamos la opción de controlar los impulsos que nos deshumanizan avanzando hacia una auténtica humanidad. En definitiva, son las decisiones las que nos ponen a prueba, de modo que al optar lo hacemos por aquello que nos humaniza o por lo que nos deshumaniza. Y aquí hoy, un 26 de agosto de 2023, citando a Miguel Ángel Collado Aguilar en su texto El terror aéreo sobre la cuenca minera de Río Tinto, del 20 al 26 de agosto del 36, hago memoria de un 20 de agosto que cambió la vida de mi familia. El primer bombardeo se produjo el 20 de agosto de 1936 y empezó en Salvochea. Campillo. En realidad, los salvocheanos muertos aquella mañana no fueron tres, sino cinco, y todos cayeron en la calle Sedilles. Elena Domínguez, de 23 años, Dolores González, de 6 meses, Rafaela López, de 44, Valdomera López, 38 años, y Jacinto López, de 36 años. El ataque continuó en Nerva, un avión que la sobrevoló durante 10 minutos y dejó caer ocho bombas. Aquel ataque dejó un saldo de 12 muertos cuyos nombres y edades eran Teleforo Aceituno, de 42 años, Carmen Arteaga, de 34 años, Carmen Castilla, de 21 años, Purificación Díaz, de 22 años, Sebastián Domínguez, de 10 años, Diego López Vidal, de 23, Luisa Núñez, de 64 años, Armando Ortega Hidalgo, de 29 años, Adelaida Pérez Martín, de 51 años, Juana Reina Serrano, de 42 años, Manuel Valero, de 21 años, y Rufina Pérez Fernández, de 42. Esta última es mi bisabuela paterna, Rufina Pérez. Esta señora era mi bisabuela. Yo tengo hoy 48 años. Ella tenía 42. Y este señor es mi bisabuelo, su marido, Rafael Prado. Ella es nervense de nacimiento y él es migrante de un pueblecito de Málaga. A ellos les tengo pendiente su retrato sonoro. Ella perdió la vida en Nerva y él sufrió su vida en Nerva muriendo en vida. Ella murió el 20 de agosto de 1936 a causa de las heridas causadas por la metralla de una bomba que lanzó el avión que antes citamos sobre el llano del cine cuando llevaba de una habitación a otra al menor de sus hijos, mi tío abuelo Antonio, con dos años de edad. Ellos eran padres de Rafael, Josefa, Manuel, Florencio y Antonio, niños entre 2 y 14 años. Mi bisabuelo Rafael fue un hombre bueno. Un hombre bueno que sufrió una vida desestructurada en unos años difíciles y por supuesto también sufrida por sus hijos. Fue tan duro que estos prometieron ponerle a sus primogénitos sus nombres Rafael y Rufina y así ha sido. Mi hijo que hoy tiene 6 años se llama Rafael Prado, el sexto Rafael Prado en nuestra línea familiar. Por ello, mi familia, tenemos memoria. Tenemos memoria para mi bisabuela y a mi bisabuelo. Conocemos la historia y no la olvidamos. Alguien entendió que el 26 de agosto fue el día. Para mi familia fue el día 20. Ella está aquí. Ella está ahí. Y siempre estará en nuestro recuerdo. Besos, abuela. La nueva ley 22 barra 2022 de 19 de octubre supone un impulso de las políticas de memoria histórica democrática que se han convertido en un necesario deber para contra el olvido y para evitar que hechos de este calado vuelvan a repetirse en las sociedades democráticas de todo el mundo. Pero como decía Jesús Quintero, mi amigo Jesús Quintero, un poquito más, un poquito más, vamos a ir un poquito más en la memoria, hacia la verdad completa y no construir sobre el olvido sino sobre la verdad y la justicia de lo ocurrido sin sesgos en toda nuestra historia como pueblo. Altura y responsabilidad hacia nuestros contemporáneos. Llegando casi al primer cuarto de siglo del XXI defendamos la libertad, la democracia, el pensamiento libre. Trabajemos por nuestro pueblo desde la memoria para que no ocurran situaciones deshumanizadas desde el odio en sus diferentes grados hoy día. Trabajemos sobre un proyecto común que nos haga ser mejores humanos, mejor sociedad y mejor pueblo y eso por imitación lo copiarán y heredarán nuestros hijos e hijas. Es nuestra historia y es nuestro presente, es nuestro futuro. Tengamos memoria histórica en democracia, construyamos una sociedad humanista que nos haga ser mejores y conmemoremos hoy nuestra memoria desde la cualidad de avanzar juntos para no repetir en el presente y en el futuro actos deshumanizados como los que hoy recordamos. Probablemente todo lo que ame se perderá pero al final el amor regresará de otra manera. Aceptemos los cambios e inevitable para el crecimiento. Juntos podemos transformar acciones de dolor en acciones maravillosas para la humanidad pero depende de nosotros crear esa conexión desde la conciencia y la intencionalidad. Bueno, hemos terminado las intervenciones ahora antes de proceder a la ofrenda floral vamos a escuchar con respecto el himno de riego y quiero que mis últimas palabras sean memoria, verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. ¡Viva la República! ¡Viva! 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 Gracias. Gracias. Buenas tardes otra vez, porque prácticamente todos y todas nos hemos visto hace un ratito en el cementerio. Bueno, empezamos otra vez. Quería daros de nuevo las gracias por venir a este último acto dentro de la jornada del 26 de agosto, en la que se cumplen 87 años de lo que ya todos sabemos, pero que hace falta recordar para no volver a repetir y para seguir luchando por la dignidad de todas las víctimas de aquella época, de sus familiares y el reconocimiento de todos los derechos de los mismos. La conferencia que vamos a dar ahora está a cargo de un compañero y amigo, no solamente mío personal, sino del pueblo de Nerva. Juan Miguel Batalloso Navas es de camas, pero está muy vinculado a Nerva y a la cuenca me viene derritiendo desde hace muchísimos años. Profesionalmente ha sido maestro y pedagogo de una grandísima categoría y eso lo seguirá haciendo toda su vida. Y como luchador, pues faltaría tiempo para describir todo a su aventura dentro de la defensa de los derechos de las personas. Juan Batalloso es también memorialista desde el principio de los tiempos de estos movimientos y le agradezco personalmente y con muchísimo cariño la gentileza que ha tenido al aceptar la invitación a participar en los actos de este 26 de agosto en Nerva. En una situación que no es fácil, pero que no ha visto ningún inconveniente en participar, en colaborar y en enseñarnos, en decirlo con su verbo fluido, fácil, claro y contundente todo lo que piensa sobre memoria democrática e histórica. Espero que lo disfrutemos. Aprovecho que está él aquí también para acordarme de dos personas muy vinculadas a la memoria histórica que nos han dejado en un breve espacio de tiempo. Una, Juan Alfonso Barba, que era el coordinador de la coordinadora comarcal de memoria histórica de la Buen Camina del Río Tinto. Y la otra persona, Manuel Aragón, que siempre nos acompañaba en todos los actos que se organizaban en Nerva y en Camas sobre el tema que nos trae. Seguramente ellos seguirán luchando allá donde se encuentren. Un gran abrazo allá donde estén. Finalizo diciendo que hemos repartido este documental, que creo que es muy interesante, tiene un gran valor. Se hizo hace creo que 12 años por Gutibert Producciones y lo sacamos a la luz pública precisamente en aquella época, en 2011. Y el otro día, haciéndose unos trabajos en los archivos de Nerva. Me encontré con que había un par de cajas grandes con documentales que iban a pasar de un rincón a otro. Y entonces pensé que podía ser una buena idea regalárselo a los asistentes a los actos de hoy. Y aquí tenéis, por si alguien llega después de haberlo repartido, al finalizar podéis recogerlo. Y si tenéis algún compromiso de alguna persona que pueda estar interesado, no hay ningún inconveniente en que os llevéis los que necesitéis. ¿De acuerdo? Pues le paso la palabra al alcalde Rafael Prado antes de que Juan Miguel ya tome la palabra con su conferencia. Memoria democrática y memoria histórica. Gracias. Bueno, bienvenido a todos y a todas. Después de los actos de venir de nuestro cementerio y de ese acto emocionante que hemos vivido hace unos minutos, pues qué mejor cierre que tener aquí a un referente en filosofía, doctor en ciencias de la educación, especialista en el tema a tratar y que como siempre, pues estoy seguro que nos va a ilustrar sobre algunos aspectos que nos harán pensar y nos harán tomar conciencia. Pero como hablábamos hace unos minutos, desde siempre el punto democrático, el punto de futuro, el punto de la perspectiva de conseguir sociedades mejores en las que podamos aportar cosas nuevas a todos los ciudadanos de nuestro pueblo y de nuestra comarca sin perder esa memoria tan importante de lo que es nuestro pasado. No me extiendo más, Juan Miguel, creo que estudiar y escucharte será un placer. Buenas tardes y muchas gracias por estar aquí. Con la calor que hace, menos mal que aquí se está fresquito. Bueno, antes que nada, antes que nada me gustaría expresamente agradecer al Ayuntamiento de Nerva y especialmente a Juan Carlos Cerrato, al que conozco ya desde hace muchos años, la posibilidad de expresar aquí mis ideas acerca de este tema tan complejo, tan necesario y al mismo tiempo tan candente, ¿no? Memoria histórica y democrática. Y claro, yo lo agradezco especialmente porque particularmente, personalmente, yo estoy muy orgulloso de haber pertenecido, de haber estado aquí durante prácticamente en torno a cinco o seis años, viniendo todos los días, todos los días, todos los meses, todos los meses. Estuve aquí visitando prácticamente todos los pueblos de la cuenca en una investigación que llevé a cabo y que se transformó en una tesis doctoral que seguramente habréis oído hablar, que es la safa de Río Tinto, ¿no? La experiencia de reforma educativa de la safa de Río Tinto realizada entre 1970 y 73. Cuando llegué aquí en 1999, Volvés Primera, yo no tenía ni la más remota idea de la historia de esta comarca, ni de la historia de este pueblo, ni de la vida de sus personajes, ni de su encanto paisajístico, ni de sus costumbres, ni no tenían nada. Y afortunadamente, pues, para mí el estar aquí durante cinco o seis años, bueno, ya prácticamente desde 1999, pues, he venido periódicamente a Nerva para distintas cosas, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que estuve todo un año viniendo, pues, para reunirme con antiguos alumnos de la safa porque editamos, publicamos colectivamente un libro que, gracias a la Diputación de Huelva y al Ayuntamiento de Nerva, pudimos presentar en el Ayuntamiento y que era, precisamente, un homenaje al creador de la reforma de la safa de Río Tinto, que era el jesuita Miguel Ángel Ibáñez Narváez. Después he conocido a otros amigos, en fin, que para mí es un orgullo estar aquí porque ya digo que me siento bastante vinculado a Nerva y a lo que significa. Lo mismo que también a Río Tinto, lo que pasa es que con Río Tinto he tenido menos contacto, será tal vez porque la historia de Nerva y la historia de Río Tinto, pues, tienen sus matices y tienen sus diferencias, que no voy yo aquí ahora a desglosar, ¿no? Bueno, entonces, dicho esto, y la verdad es que me siento, ya digo, muy agradecido, tengo también que decir, tengo el deber, vamos a llamarle moral, deber moral de decir que me ha resultado muy grato, muy grato escuchar las palabras del alcalde en el cementerio, porque lo que yo voy a expresar aquí ahora es un reflejo, es una matización, es una forma diferente de concebir la memoria histórica y democrática, pero que comparte con ese discurso, pues, comparte los valores esenciales, que son los valores de humanidad, que son los valores de amor, los valores de respeto, los valores de ayuda personal, que como veréis al final son esos los esenciales, ¿no? Así que yo agradezco también la charla que ha dado, bueno, la pequeña charla, el documento que ha leído el alcalde y le felicito por ello porque la verdad me ha gustado mucho, no me lo esperaba, quizás sea también por eso, porque me ha sorprendido y no me esperaba yo un discurso así. Bueno, dicho esto, el tema que nos ocupa se titula memoria histórica y democrática, o memoria democrática e histórica, son tres palabras. A mí me gusta comenzar esta charla así, tratando de definir, tratando de enmarcar los conceptos claves del título, ¿no? Entonces, pues, yo, aunque esto no es una introducción, sino que forma parte también de la charla, voy a señalar lo que entiendo yo por memoria, por histórica y por democrática, ¿no? Y ya en ese marco, pues, nos situaremos y analizaremos después qué implicaciones tiene esto a nivel político, a nivel legal, a nivel humano y ciudadano, en fin, a nivel educativo y curricular, ya intentaré dar diversas dimensiones de esto, ¿no? Bueno, en primer lugar, la palabra memoria, todo el mundo sabe que significa recordar, ¿no? La palabra memoria significa recordar, pero a lo mejor lo que no todo el mundo recuerda, entre comillas, lo que no todo el mundo en este instante recuerde, es que la palabra recordar procede del latín recordis, que significa re-repetir, volver a, y cordis, que significa o cordia, que significa corazón. La memoria, por tanto, es una capacidad que nos permite reconectar, volver a vincularnos con el corazón. Con el corazón físico, no, con el corazón psíquico, con el corazón de las emociones. Y, en este punto, las emociones son fundamentales, porque todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que decidimos, el propio acto de hoy, el propio acto de hoy, está fundamentado en cuestiones y en asuntos y en objetivos que nos interesan, que nos afectan. No hay nada que no se mueva en nuestra mente si no es a través del aspecto, del interés, de la motivación, de la curiosidad. Por lo tanto, hacer en memoria, histórica y democrática, es volver a pasar por el corazón aquellas vidas, aquellos testimonios, aquellas experiencias, aquellos acontecimientos que realmente nos desarrollaban como seres humanos y como sociedad. Entonces, hay que dejar claro que memoria es volver a pasar por el corazón. Y, claro, volver a pasar por el corazón significa rescatar, como muy bien ha dicho el alcalde hoy, rescatar la dignidad de las personas, especialmente de aquellas personas más vulnerables, más sufridas, que más sufrieron en aquella contienda, en aquel conflicto que hubo en nuestro país en el año, pues, 1936 y los 40 años siguientes de dictadura. Al decir histórica, quiero decir también que un matiz importante, que siempre lo digo en todas las charlas que tengo la oportunidad de dar, que la historia no es un asunto exclusivo del pasado. Es decir, hacer historia no significa exclusivamente hacer estudios, hacer tratados, hacer investigaciones para comprobar y verificar qué sucedió en nuestro pasado. Evidentemente, digo que no significa exclusivamente, pero es indispensable. Es indispensable que la historia como ciencia humana nos aclare, nos diga qué ocurrió, qué sucedió realmente en el pasado y cómo nos afectó. Hoy, afortunadamente, tenemos extraordinarios conocimientos, extraordinarias investigaciones. Hay numerosísimos libros publicados sobre lo que sucedió desde el año 1936, e incluso antes, desde el primer gobierno de la Segunda República hasta nuestros días, ¿no? Pero hacer historia tiene otra connotación importante que me gusta siempre señalar. La historia no fue, aunque la investigación sea sobre nuestro pasado, la historia no fue, la historia está pasando en este mismo instante. O sea, en este mismo instante están sucediendo un conjunto de acontecimientos que están influenciados, determinados, incluso sobredeterminados, condicionados por todo lo que sucedió en nuestro pasado. Por lo tanto, es indispensable conocer nuestro pasado, porque la historia, ya digo, está siendo en este instante lo que está sucediendo en este instante en nuestro país, por ejemplo, en el que estamos viendo cómo el Partido Popular y Vox se oponen radicalmente a la ley de memoria democrática, pues esto está siendo, esto es lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo, por ejemplo, en los pactos, lo digo con toda tranquilidad, en los pactos que PP y Vox han realizado en Extremadura o han realizado en Valencia o han realizado en Aragón, que, por cierto, han dicho ya que van a derogar la ley de memoria democrática, pues las leyes de memoria democrática autonómica, pues esto está siendo, es decir, que esto no es una cuestión del pasado, ¿no? Entonces, es importante decir que la historia no solamente fue, sino que está siendo, condiciona, influye, sobredetermina e incluso determina lo que sucede en nuestro presente. Y al decir democrática, y en esto a lo mejor me extiendo un poco más, al decir democrática no me estoy refiriendo exclusivamente a un procedimiento legal para tomar decisiones para elegir a nuestros gobernantes. La democracia es un concepto mucho más amplio, procede de Grecia, pero todos sabéis que Grecia era una sociedad aristocrática donde había, donde la mayoría de la población, pues eran esclavos, ¿no? Y las mujeres estaban sometidas siempre al dictado de una sociedad patriarcal, aristocrática y esclavista, ¿no? Entonces, ese concepto de democracia platónica y elidista, pues la verdad no tiene nada que ver con el concepto que acumulamos hoy. Nuestras democracias, tal como las concebimos, nuestras democracias constitucionales y representativas, tienen su origen más directo, pues la famosa Revolución Francesa y la Revolución también de Estados Unidos, en la que se reivindicaban los valores de igualdad, de justicia, de libertad, igualdad, libertad y fraternidad. Por lo tanto, la democracia no es solamente una cuestión de tomar decisiones y de elegir gobernante, es una cuestión de valores. Y yo diría mucho más, la democracia es una cuestión de derechos humanos universales. No en vano, no en vano, en todas las constituciones que conocemos en Europa, por ejemplo, y en América también, en todas las constituciones siempre hay un capítulo de derechos y deberes que se fundamenta en la doctrina de los derechos humanos universales de 1948, que se adoptaron después de la Segunda Guerra Mundial y esperemos que no haya otra más, porque entonces ya vamos a desaparecer con el cambio climático, pues otra guerra mundial ya sería demasiado. Y, por tanto, la democracia, más que un procedimiento de representación, la democracia es sobre todo, yo la entiendo así, una actitud personal. Y toda actitud personal se basa, diríamos, en unos valores, en unos principios, en una norma. Bueno, las normas serían ya cuestión más de moral que de ética, pero toda democracia, toda actitud se basa siempre en unos valores. Y tener una actitud democrática, pues significa basarse en valores de tolerancia, en valores de igualdad, en valores de libertad, de justicia, de verdad. Es decir, que la memoria histórica y democrática es consustancial con toda democracia. Y no lo digo yo. Lo han dicho todas las declaraciones que la Organización de las Naciones Unidas ha venido haciendo desde 1948 en su fundación. De hecho, aquí en nuestro país, por ejemplo, vino en el año 2013 un relator de las Naciones Unidas a decirnos cuál era nuestra obligación para tratar de extender, de profundizar y de garantizar los derechos de las víctimas del genocidio. El propio relator de la ONU hablaba de lo que sucedió aquí en España fue un genocidio. Así que la democracia es una actitud. Al ser una actitud, la democracia representativa es uno de los sistemas políticos más vulnerables que existen, que tienen muchos inconvenientes, pero evidentemente siempre serán muchos mejores que estar gobernados por una dictadura o por un sistema autoritario, ¿no? Porque también hay autoritarismo en las democracias. Por eso no basta con las democracias representativas. Es necesario también extender, ampliar, profundizar esta democracia a las democracias participativas en las que el pueblo, el ciudadano concreto de pie, pues tome decisiones, participe y se le tome en consideración. Porque aquí en nuestro país, por ejemplo, y en la mayor parte de los países de democracia representativa que conocemos, los ciudadanos solamente participamos cada cuatro años emitiendo en una papeleta. Y muchas veces las elecciones se convierten en un festival, un festival folclórico, a ver quién gasta más dinero en la campaña y quién gasta más dinero en la campaña y tiene más posibilidad de hacer publicidad en los medios de comunicación, son los que después ganan las elecciones o se acercan a ello, ¿no? Por lo tanto, hay que pasar de la democracia representativa a la participativa y hay otro tipo de democracia que es la democracia directa, en la cual la participación de los ciudadanos es todavía mayor y todavía hay otra democracia todavía mucho mayor, mucho más amplia, mucho más profunda, que es la democracia profunda. La democracia profunda es la que no se deja atrás, nunca, nunca se deja atrapar ni atrás, nunca deja atrás la voz de cualquier ser humano. Y se contemplan todas las dimensiones, todas las perspectivas y todas las perspectivas y todos los valores y todas las posiciones que los seres humanos tienen. Claro, o sea, que no pensemos que nuestra democracia está ya, diríamos, terminada y finalizada. La memoria histórica y democrática, el hecho de que se garanticen los derechos de las víctimas, de que conozcamos nuestro pasado, de que conozcamos lo que realmente sucedió, eso es una garantía, desde mi personal punto de vista y no solo desde mi personal punto de vista, sino también de los informes del relator de la ONU, es una garantía que las democracias se amplíen, se profundicen y se redimensionen en la perspectiva de los derechos humanos. Por eso diré siempre que la memoria histórica y democrática es un asunto esencialmente de derechos humanos universales. Y ya sabéis que el artículo 1 de esa declaración dice que todos los seres humanos, sin excepción, somos iguales en dignidad y derecho. Si todos los seres humanos somos iguales en dignidad y derecho, necesariamente hay que reconocer los derechos de aquellos que han sido victimizados, de aquellos que han sido perseguidos, de aquellos que han sido asesinados, encarcelados, reprimidos, como ha sucedido en este país a lo largo de toda la dictadura. Tengo aquí una bonita definición que me he encontrado preparando esta conferencia, que dice lo siguiente acerca de la democracia. Dice, la democracia es amabilidad, es hospitalidad, es compasión, es afecto, es reconocimiento, es dignidad a los que no la han tenido. Y a la pregunta de si eso ofende a los que lo han tenido todo siempre, su respuesta, mi respuesta es tajante. Es increíble. Esta definición de lo que es la democracia la pronunció José Luis Rodríguez Zapatero, el que fue presidente de gobierno de nuestro país hasta el año 2011, en una entrevista que le hicieron. La democracia es una actitud, ya digo, y es inseparable, pues, de eso, de la amabilidad, de la educación, como decía mi madre o como decía la abuela de mis hijas, y tres cosas decía, dice, amabilidad, cultura y educación, decía mi suegra. Cultura, educación y no recuerdo otra, amabilidad. Entonces, la democracia es una actitud. Entonces, esta ley, por ejemplo, ley 20 de 2022, pretende precisamente fortalecer este tipo de democracia, este tipo de concordia, este tipo de amabilidad o este tipo de actitud. Y, en primer lugar, para llegar a eso, lo primero que hay que hacer es reconocer, pues, lógicamente, el derecho a reconocer la necesidad y el derecho que tienen las víctimas a ser dignificadas. Tengan en cuenta que durante la dictadura, este país, durante 40 años, yo me educé en el franquismo. Tuve suerte, porque la verdad es que tuve también oportunidades, también el franquismo dio oportunidades a todos los que son de mi generación a que pudiéramos estudiar, aunque teníamos que cumplir ciertos requisitos, teníamos que estudiar mucho, porque toda la enseñanza era selectiva, no es como ahora, ¿no?, que ahora, pues, es mucho más fácil estudiar y progresar. Y recuerdo que a nosotros se nos… la primera cosa que voy a decir ya, que una de las primeras funciones, una de las primeras funciones de la memoria histórica y democrática es la de desvelar mitos. O sea, aparte de dignificar a las víctimas como primera función y propiciar la concordia, la amabilidad, la reconciliación, pues, y otro tipo de democracia más basada en la actitud que en las discusiones es puramente representativa en la toma de decisiones políticas, pues, el primer mito que a mí se me inculcó, bueno, de hecho, yo no me di cuenta de este mito hasta que ya no era adolescente, hasta que no… los primeros años 70 ya empecé yo a pensar, pues, esto no es así, esto no es así. Cuando empecé a leer algunos librillos, algunos folletos de la famosa editorial El ruedo ibérico que venía y llegaban aquí a España de manera clandestina, ¿no? Entonces, el primer mito que me inculcaron a mí y a los de mi generación, y eso es un mito que hay que desterrar, que hay que eliminar, es que lo que sucedió del año 1936 al 1939 fue una guerra entre hermanos, fue una guerra entre familias, una guerra entre vecinos, entre ciudadanos, entre… Y eso es un mito radicalmente falso. Aquello sucedió, aquella guerra incivil, sucedió precisamente porque hubo un golpe de Estado cruel, asesino, que en alianza con las clases dominantes, es decir, los terratenientes, los banqueros, los grandes empresarios, hicieron posible que un régimen democrático ilegítimo fuese destituido, fuese eliminado, como sucedió con la Segunda República. El propio alcalde ha mencionado hoy un acontecimiento que vale la pena recordar. La cuenca minera sufrió muchísimo, sufrió muchísimo en este periodo. Tanto sufrió que empezaron los bombardeos, bueno, ya empezaron los bombardeos… Antes de los bombardeos ya los mineros de aquí se trasladaron a Sevilla para tratar de defender la República y fueron acusados de que iban a poner bombas las huestes de que hay podellanos. Aparte de las barbaridades, las atrocidades que declaraba ese hombre en la radio, ese monstruo genocida en la radio, decían que los mineros iban allá, iban a Sevilla a bombardear y a derruir, a demoler la Giralda de Sevilla. Eso está en los archivos y está en los documentos, ¿no? Qué barbaridad, ¿no? Los mineros, los 400 o 500 hombres que iban en la columna minera de Río Tinto iban a defender el legítimo régimen político de la Segunda República. Por eso yo digo también que hoy para mí personalmente, y esto es una opinión personal, ser memorialista, ser memorialista, pertenecer al movimiento memorialista necesariamente conlleva admirar y reverenciar todos los esfuerzos que se hicieron en aquel periodo por la Segunda República Española. Esfuerzos sociales y políticos que fueron especialmente significativos en el primer periodo de la República, que fue el bienio 1931-33. Después en el 30-30 ganaron las derechas y ya sabemos posteriormente todo lo que sucedió después. Lo que sí es cierto, y así la historia lo demuestra, es que desde el primer momento en que se proclamó la Segunda República, el 14 de abril de 1931, todas esas fuerzas sociales representadas por los terratenientes, los grandes empresarios, los bancos y la Iglesia católica, apostólica y romana, apostaron y se organizaron para tratar de derrumbar ese legítimo régimen. Un régimen legítimo que, como todos sabemos, hizo grandes cosas y también pequeñas cosas y malas cosas, es decir, que se equivocó en muchos aspectos, ¿no? Y no voy a entrar ahora yo en eso, ¿no? Como tampoco voy a entrar en los elementos positivos. Por lo tanto, una de las funciones de la memoria histórica y democrática es desvelar mitos. Entonces, teniendo en cuenta toda la historia de la cuenca minera, en la que a mí me han aparecido personajes absolutamente entrañables, qué alegría que hayáis puesto el nombre del centro de salud al doctor Cristóbal Roncero Piñero, un doctor que se caracterizó siempre por tener una idea de la democracia, que no pertenecía ningún partido, que yo sepa, o por lo menos yo no estoy documentado en eso, y que su idea era la amabilidad, la cordialidad, la ayuda, la generosidad y sobre todo la compasión. En cambio, al doctor Cristóbal Roncero Piñero lo asesinó la Guardia Civil el 14 de septiembre, creo yo, si no recuerdo mal, de 1937. Esto le sucedió a muchos médicos en nuestra Andalucía y en toda España. Algunos recuerdo, por ejemplo, el famoso médico de Ceuta, que era alcalde de Ceuta en 1936 y era el médico que atendía, que atendía, era ginecólogo, por cierto, y atendía a todas las clases populares más vulnerables y no les cobraba nada. Y este hombre también fue asesinado, igual que Cristóbal Roncero, en septiembre de 1936. Este fue un año antes. Como tampoco puedo olvidar el que fue último alcalde de Nerva, el último alcalde republicano de Nerva, ¿no? Un alcalde que se llamaba José Rodríguez González, que afortunadamente vivió muchos años, pero que estas dos figuras para mí son bastante representativas porque este hombre, como alcalde, intentó hacer todo lo posible, y esto lo conocéis muy bien en los nervenses, intentó hacer todo lo posible para aquellos prisioneros que estaban encarcelados, aquellos prisioneros adeptos al golpe, que estaban encarcelados aquí en Nerva, hizo todo lo posible para que la violencia, entre comillas, revolucionaria de algunos desaprensivos e impulsivos combatientes, pues no les pasara nada en la cárcel, ¿no? Lo mismo que la famosa anécdota del médico Cristóbal Rancero, ¿no? Que iban los nervenses a quemar el famoso cuadro de Alfonso XIII y fue él el que salvó ese cuadro, ¿no? Por eso digo que el tema de la democracia no es un tema exclusivamente de que un partido gana o un partido pierde, una alianza gana o una alianza pierde. El tema de la democracia es un asunto de valores éticos y de derechos humanos universales. He recordado a José Rodríguez, alcalde, he recordado a Cristóbal Rancero, pero aquí hay numerosos personajes de los que sentirse orgullosos. Para mí la historia de la cuenca de Nerva no tengo más remedio que conmoverme. Ya digo que yo no conocía nada de esta comarca antes del año 1999, pero yo me siento y me sentiré de por vida conmovido, admirado por la cantidad de luchas, por la cantidad de compromisos sociales, de compromisos políticos que habéis protagonizado en esta ciudad y en esta comarca, ¿no? En esa línea no puedo olvidar, como muy bien ha mencionado Cerrato, a personas a las que han sido mis amigos, han sido mis amigos y he querido muchísimo. No puedo olvidar dejar de mencionar, por ejemplo, a Manuel Aragón Román que ha salido en la revista Nerva de este año, han salido dos artículos, uno de ellos lo he escrito yo y a Manuel Aragón, con quien me unía. Bueno, Manuel Aragón Román era un personaje prototípico de Nerva, o sea, no solamente era demócrata, no solamente estaba comprometido con los trabajadores, sino que además era una persona extraordinariamente solidaria, extraordinariamente generosa, como así demostró con su apoyo al pueblo saharaui y al acogimiento de los niños saharaui. Tampoco puedo olvidar a Juan Barba, que también me permitió, me ayudó mucho a, bueno, fue el que lo propuso, que me concediesen la Torre de Nerva, como tampoco puedo olvidar al amigo, que era mi amigo, estuve un año, Antonio Perejil Delay, con esa fatídica muerte que escribió tantos libros para reivindicar los valores culturales de la comarca, los valores del tren, los valores de los grandes personajes, como Félix Lunar, Eladio Fernández Gocheaga y, por supuesto, tampoco puedo olvidar a uno de los personajes que a mí más me ha marcado, cuando lo he conocido le hice varias entrevistas y vi cuál fue su trayectoria a través de las famosas huelgas de los años 80, que también ha fallecido, que fue Venancio Cermeño Inisarri, otro personaje que, aunque no era de la cuenca, igual que Eladio Fernández Gocheaga, aunque no era de la cuenca, aportó aquí una calidad humana, un compromiso social y una defensa de los trabajadores fuera de la corriente. Por lo tanto, hacer memoria histórica y democrática consiste en profundizar, ampliar la democracia y garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. Me permito deciros que si la memoria histórica y democrática es esto, ¿por qué tanta oposición? ¿Por qué esa posición contundente, protagonizada por el Partido Popular y vos, de afirmar y de decir que la primera medida, eso son palabras de Feijó, la primera medida que tomaremos si llegamos a la presidencia del gobierno será derogar la ley de memoria democrática? Yo creo que, en fin, la historia avala que el Partido Popular, no me voy a detener mucho en esto, pero debo decirlo, creo que me siento en el deber de decirlo, que el Partido Popular es un partido heredero, heredero política e ideológicamente del franquismo. No podemos olvidar que el Partido Popular procede de otro partido que se llamaba Alianza Popular y que la Alianza Popular fue fundada por un ministro de Franco, un ministro de Franco que tiene también su historia y que no voy a detallar ahora, que fue Manuel Fraga-Olivarne. Manuel Fraga-Olivarne era el autor de los libros de formación del espíritu nacional que yo tenía que estudiar en el bachillerato. No conservo ninguno, pero yo me acuerdo perfectamente de que aquellos libros de adoctrinamiento de formación del espíritu nacional los escribía, muchos de ellos los escribía para los niños de bachillerato, sobre todo los de bachillerato laboral, que yo que estudié bachillerato laboral, pues los escribía don Manuel Fraga-Olivarne. Por lo tanto, ahí el Partido Popular, pues cuando se opone a esto, yo muchas veces no solamente no comparto esa posición, sino que además me sorprende, porque esta ley no es una ley, esta ley nueva de 2022, de Memoria Democrática, no es una ley que pretenda la revancha, que pretenda la venganza. Es más, cualquier ley que pretendiese la venganza, la revancha, el resentimiento, no sería realmente una ley de memoria histórica y democrática, sería otra cosa, sería un documento de revancha o un documento de resarcimiento. Si la memoria histórica y democrática se considera realmente como tal, es decir, como protectora de los derechos humanos universales y como basada en valores éticos, de fraternidad, de concordia, de generosidad, pues realmente no puede admitir que, bajo ningún concepto, que haya venganza, que haya resentimiento. Y muchas veces nosotros los memorialistas, yo creo que ya no tanto, pero al principio, a partir de los años 2005, 2007, yo me incorporé al movimiento memorialista a partir del año 2009. Hay que tener en cuenta que la famosa ley de Zapatero de memoria histórica fue del año 2007 y a partir de aquel año se produjo en nuestro país una explosión masiva de movimientos asociativos de memoria histórica y democrática. En realidad, bueno, había ya algunos que, memoria histórica y justicia, había ya algunos que estaban trabajando en ese sentido, ¿no? Pero no formaba parte del colectivo de la ciudadanía española al que existiesen muchos movimientos y muchas asociaciones, ¿no? Claro, además de reconocer, recordar, además de reconocer y recordar y agradecer, pues la memoria, del agradecimiento he hablado poco, porque, pero sí me gustaría dejar claro que hacer memoria histórica no solamente es recordar y reconocer, es agradecer. ¿Agradecer qué? Pues mire usted, agradecer todas las acciones, todos los compromisos humanos, todos los esfuerzos, todos los sacrificios, todas las renuncias, todos los trabajos y todo el sufrimiento y el dolor que tuvieron que pasar nuestros abuelos, nuestras abuelas, el bisabuelo del alcalde, para que hoy podamos gozar de un régimen constitucional que nos permite dialogar, que nos permite converger, que nos permite adoptar acuerdos, adoptar pactos, adoptar alianzas y que nos permite, en definitiva, convivir. Porque la democracia, aunque alguien diga lo contrario, la democracia, es decir, el hecho de que gane una mayoría o de que gane una minoría o de que… El hecho de que gane una determinada mayoría no significa, en ningún caso, un criterio de verdad. No significa un criterio de verdad. Es decir, el hecho de que siete millones de personas piensen que el presidente de la Federación de Fútbol haga determinada cosa y está bien, no significa que eso esté bien. Es decir, no significa que eso esté bien. Yo puedo estar en minoría y puede ser que la razón ética me ampare, aunque yo no haya ganado la votación. Galileo perdió la votación y dijo, no, no, se mueve, se mueve. O sea, que la democracia no es un criterio que te asegure, esta es la verdad. Pero, en cambio, la democracia es algo mucho más que eso. Es un criterio de convivencia. Y para convivir hay que tolerar, hay que tolerar, hay que escuchar, hay que dialogar, hay que razonar, hay que argumentar, hay que contraargumentar. Me gusta… Digo dialogar porque la palabra diálogo, es mucho más importante que el debate. El debate es como una lucha de gladiadores a ver quién lleva razón y quién se lleva el premio de que ha dado mejores argumentos. Y ya sabemos que los argumentos muchas veces se dan con falacias, se dan con mentiras, se dan con trucos para convencer al contrario. Eso ya lo dijo Schopenhauer, ¿no? Hay argumentos falaces que muchas veces inducen a las personas qué está sucediendo, por ejemplo, en todo el mundo ahora. Por eso digo que quiero traer la memoria histórica y democrática a la actualidad. Lo que está sucediendo en todo el mundo es que estamos atravesados por una especie de tsunami o una atmósfera súper contaminante de odio. ¿De odio cómo surgió esta atmósfera? Pues esta atmósfera surgió en Estados Unidos con Trump, en Brasil con Bolsonaro, en Italia con Meloni, en Hungría con Víctor Orbán y aquí en España pues con Vos y Abascal, ¿no? Entonces, claro, hacer memoria histórica y democrática significa también no solamente admirar los valores de la Segunda República, sino también comprometerse contra cualquier forma de odio, de venganza, de revancha o con cualquier forma de autoritarismo, de dogmatismo. Dicho de otra manera, hacer memoria histórica y democrática significa comprometerse contra cualquier forma de fascismo o de neofascismo. Todos los memorialistas, todo movimiento de memorialistas es por su propia naturaleza antifascista y por su propio sentimiento y afecto republicano. Bueno, personalmente lo digo con toda tranquilidad, mi deseo, aunque no lo voy a ver, porque la cosa está muy complicada, pero mi deseo sería que este país pudiese también elegir a su presidente, a un presidente de la República. Pero, en fin, que esto ya no depende exclusivamente de mí, sino de la voluntad de todos los ciudadanos. Retomando lo que estaba diciendo antes, además de reconocer, de recordar y de agradecer a nuestros antepasados todo lo que hicieron por traer la Constitución del 78, pues la memoria histórica y democrática se basa en cuatro puntos que atraviesan todas las leyes autonómicas que se han hecho en nuestro país, tanto la de Zapatero como la de diferentes comunidades, que son los principios de verdad, de justicia, de reparación y de garantías de no repetición. Esos principios son los principios de la ONU y que están establecidos en todas las declaraciones internacionales y que España ha firmado. Sin embargo, aquí en España hemos llegado a la memoria histórica y democrática muy tarde, muy tarde, demasiado tarde, para mí demasiado tarde. Creo que se perdió un tiempo precioso. En otros países que han tenido dictaduras, es verdad que dictaduras de menor duración que la nuestra, porque la nuestra duró 40 años y soy de la opinión que eso penetró en el tejido cultural, en las costumbres y en las tradiciones de todo el país. En otros países que han tenido dictaduras más cortas, como por ejemplo Argentina, o como por ejemplo Chile, pues han tenido, inmediatamente que accedieron los gobiernos democráticos, pusieron en marcha procedimientos y mecanismos para crear, incluso en Brasil también, para crear lo que se ha conocido como una comisión de la verdad. Una comisión de la verdad. Comisión de la verdad que puso nombre y apellido a todos los torturadores, a todos los criminales, a todos los asesinos, pero aquí en España no se ha podido, no se ha querido, no se ha tenido voluntad política para hacer eso. ¿Qué ha sucedido entonces? ¿Cuáles son las causas de haber llegado tan tarde? Bueno, más vale tarde que nunca, dice el refrán. Pero yo creo que el haber llegado tan tarde, también, por eso no entiendo tampoco la posición de la derecha y de la ultraderecha de nuestro país. Mira que hemos llegado tarde, pero no sé, cuando se oponen tanto, ¿por qué se oponen tanto? Dicen que la ley 20-1922 es una ley sectaria y que no respeta, diríamos, el derecho a las otras víctimas. A menudo se olvida que las víctimas del franquismo, que también las hubo, que también las hubo y en abundancia, las víctimas del franquismo fueron extraordinariamente reconocidas, dignificadas, glorificadas en todos los pueblos y ciudades de este país, a través de monumentos, a través de lápidas conmemorativas en los cementerios, a través de lápidas conmemorativas en las iglesias, las iglesias católicas. En ese sentido, hacer memoria histórica y democrática significa reconocer también el papel tan impresentable, tan deleznable y tan despreciable para mí que jugó la iglesia católica y apostólica romana, incluyendo la romana y española, designando el conflicto armado como consecuencia de un golpe de Estado criminal de carácter fascista, designándolo como una cruzada de liberación, como si los que pensábamos, los pensadores de izquierda, socialistas, comunistas, anarquistas de los años 30, quisiéramos destruir la religión o las creencias de las personas. Es verdad que hubo muchos desmanes, hay que reconocer también, que esa violencia, entre comillas, revolucionaria, de falta de claridad ética, de falta de análisis racional, llevó a muchas personas a cometer absolutas atrocidades. Aquí intentaron quemar la iglesia, o no sé si se llega a quemar, y se quemaron numerosos templos en la guerra, ¿no? Y claro, aquí se mataron impunemente y de manera despreciable, inhumana y cruel, a muchos sacerdotes. Pero muchas veces nos olvidamos cuáles eran las causas de aquello. Es que la izquierda, la iglesia católica, fue en el siglo XIX y en el XX, a partir del Concilio Vaticano II del año 1962, gracias al Papa Bueno, Juan XXIII, todo comenzó a cambiar, pero la iglesia ha estado siempre a favor de las clases dominantes y ha legitimado incluso regímenes dictatoriales, como el del propio Pinochet o como el de Franco, ¿no? Franco salía bajo palio, en procesión, para que lo custodiáramos. Incluso hay fotografías donde basta con la custodia, ¿no? Entonces, esa utilización de la religión como arma política fue lo que se llamó en aquellos años el nacionalcatolicismo, y de eso no nos podemos olvidar, eso hay que estudiarlo. No se puede adoctrinar a la gente de esa manera. Ese es otro de los mitos, ¿no? Otro, por lo tanto, la misión de la memoria histórica y democrática, además de fomentar la concordia, la reconciliación, la solidaridad, la generosidad, la fraternidad, el diálogo y la democracia y los derechos humanos, tiene que facilitar también, es un problema también de educación, de educación pública. De aquí la importancia, por ejemplo, que todas las leyes autonómicas de memoria histórica se han detenido, una con mayor intensidad, otra con menor intensidad, en llevar este tema a las escuelas, a los institutos y a los centros de formación para que se conozca realmente lo que sucedió, pero no para generar ningún tipo de odio ni ningún disinuo, pero simplemente para reconocer, porque es que una democracia no puede consolidarse, no puede constituirse si no reconoce lo que ha sucedido en su pasado, ¿no? Bueno, entonces creo que en España hemos llegado muy tarde. ¿Qué sucedió en aquellos años? Bueno, pues la verdad es que al llegar tan tarde, ¿qué ha pasado? Pues lo que ha pasado es que hemos perdido numerosísimos testimonios de personas que han fallecido y de los cuales no se puede recoger conocimiento para poder ser traducido en relatos y en narrativas históricas, ¿no? De aquí la importancia, de aquí la importancia de que los niños y las niñas estudien en las escuelas las biografías de los personajes locales. ¿Quién dijo que únicamente hay que estudiar a Gandhi, únicamente hay que estudiar a Nelson Mandela o únicamente hay que estudiar a Santa Teresa de Jesús? No, no, hay que estudiar los personajes locales en las localidades de origen para que se sepa que fue lo que hicieron en favor de los derechos humanos y en favor de su propia localidad. Y esto es esencial si queremos transmitir estos valores de los derechos humanos. Llegamos demasiado tarde y hemos perjudicado lógicamente el avance del conocimiento histórico. Llegamos demasiado tarde porque durante demasiado tiempo han estado cerrados todos los archivos o los archivos más importantes a las investigaciones históricas. Llegamos demasiado tarde porque el 28 de febrero de 1981 hubo un golpe de Estado protagonizado por que afortunadamente fracasó instantáneamente y hubo una amenaza seria y en aquellos años, de los primeros años de la democracia, la democracia estaba francamente amenazada por los movimientos golpistas del ejército español. Afortunadamente todo eso terminó y afortunadamente gracias a aquella famosa figura de Gutiérrez Mellado aquello se fue disolviendo y considerando al ejército lo único que se debe es a la Constitución. Entonces, pues la sociedad española, la sociedad española, diríamos, tuvo, digo, la sociedad española en su conjunto tuvo dos grandes problemas y las sociedades locales del pueblo. Nosotros, los de mi generación, yo tengo 71 años, por los de mi generación vivimos de los testimonios y de los recuerdos que nuestros padres nos hacían de lo que sucedió en aquellos años y lo que sí es cierto es que la sociedad española estaba dominada absolutamente por el miedo, por el pánico, por el temor, no vaya a ser qué, no vaya a ser qué. Niño, cállate, me decía mi padre y mi madre. Niño, mi padre no me decía nada porque mi padre era franquista y yo procuraba decirle a todos los que sí, ¿no? Pero, niño, no digas esto, niño, no te señales, niño, no te metes en política. Esos eran los valores dominantes de la sociedad en la que yo viví hasta los 23 años, ¿no? Y, claro, hasta que no estirpemos todo ese material genético-ideológico que hay ahí, pues yo creo que nuestra democracia no se va a normalizar, ¿no? No se va realmente, ni tampoco se va a ampliar ni a profundizar, ¿no? También sucedía que, claro, eso generó mucho miedo y el golpe de Tejero, quiera que no, yo lo viví con temor y con miedo. Recuerdo que mis camaradas de aquel entonces pensábamos irnos huyendo, que ya no sea Portugal, porque cogimos todas las fichas y las guardamos en secreto. Y, claro, ese estado de miedo generalizado, pues hizo posible también que los partidos políticos a nivel nacional, pues no se comprometiesen en elaborar normativas y leyes y compromisos más serios con la memoria histórica y democrática, ¿no? Había mucho miedo y, claro, todo este miedo no sé si se traslada hasta hoy, pero tal vez sea una de las razones genético-ideológico-antropológicas que están ahí en la base de lo que hoy constituye el movimiento memorialista, ¿no? O sea, lo cierto es que hemos perdido muchos años. Es increíble para mí, por ejemplo, que la Constitución se aprobó en el año 1978, del 78 al 2008 son 30 años y después de 30 años, después de 30 años de la aprobación de la Constitución, viene el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y pone en marcha una ley de memoria histórica. Una ley de memoria histórica que fue fuertemente combatida, fuertemente combatida por todas las fuerzas de derecha, particularmente por el Partido Popular, lógicamente. Y sobre todo también por la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque incluso en aquella época de Zapatero la Iglesia Católica tuvo la ocurrencia de montar en Valencia un gran espectáculo de canonización de los 400 mártires asesinados por la fuerza revolucionaria o por la Segunda República. Aquellos no eran fuerzas de la Segunda República, eran fuerzas que vivían en el régimen de la Segunda República, pero aquellos eran individuos incontrolados, violencias supuestamente revolucionarias que de revolucionarias no tenían nada, que movidos por unos impulsos asesinos, vengativos, pues ponían en marcha una serie de asesinatos y de crueldades que desde todo el punto de vista es inconcebible que podamos aceptar hoy, ¿no? Y claro, todo esto pues nos ha llevado a que pasaran esos 30 años. Después, desde el año 2017, perdón, 2007, hasta el día de hoy se han hecho muchas cosas, entre otras, como ya he dicho, el florecimiento y el nacimiento del movimiento memorialista. Si no, ya que sea por la ley de Zapatero, que puso en marcha, por ejemplo, lo que conocemos del mapa de la fosa, el mapa de las fosas comunes de toda España, no sabríamos, por ejemplo, si no fuese por aquella ley, no sabríamos seguramente, lo sabríamos seguramente por historiadores tan prestigiosos, por ejemplo, como Espinosa, que ha escrito mucho también sobre la cuenca. No sabríamos, por ejemplo, de que nuestro país todavía, todavía, al día de hoy, lo mismo que todavía están los de la fosa de Nerva Sinésumar, al día de hoy, pues, se considera que en torno a 140 o 150.000 personas duermen todavía en las fosas comunes. Ahí está, por ejemplo, todas las investigaciones que se han hecho en Pico Reja o ahí está vuestra propia fosa, que se han descubierto ya los restos de 266 personas. Aquello llevó a muchos investigadores y a muchos memorialistas señalar que, bueno, incluso el propio relator de la ONU hablaba de eso, a señalar que España era un país curioso que era el segundo país, el segundo país después de Camboya con más fosas comunes en todo el mundo. Y esto, ¿cómo es posible? Entonces, claro, a partir del año 2007 empezó ya… Es curioso porque esto a los de mi generación no se nos habló nunca. Y, por desgracia, esto ha sido ausente también en la mayor parte de los centros educativos. Afortunadamente, ya de esto se habla mucho más en los centros gracias a profesores comprometidos con los derechos humanos y con los valores democráticos. Pero no forma parte de la enseñanza formal, de la estructura formal del currículum o de los contenidos escolares. Bueno, a partir del año 2007 se produjeron muchos avances. El primer avance del que tengo constancia aquí, pues que en el mismo año 2007 los catalanes, es decir, Cataluña, pusieron en marcha su propia ley de democracia. En el año 2007, los catalanes, en el mismo año de Zapatero, los catalanes ya pusieron en marcha su propia ley de memoria. Diez años más tarde, es decir, diez años más tarde del año 2007, aquí en Andalucía, con el gobierno de Susana Díaz y… Teníamos una coalición entre Susana Díaz e Izquierda Unida, pues pusieron en marcha la famosa y no menos olvidada y marginada por parte del gobierno, del actual gobierno de la Junta de Andalucía, la famosa ley democrática de memoria histórica y democrática de Andalucía. Una ley, por cierto, que ha servido de base, porque yo que he leído y estudiado un poco las dos, ha servido de base para la ley 20-2022 de memoria democrática. Aquella ley de memoria democrática, pues hablaba de casi todos los temas que hoy habla la actual ley en vigor, que está en vigor desde octubre pasado. En el año 2018, por ejemplo, se hizo la ley de memoria democrática de las Islas Baleares. En el año 2018 también, en noviembre, la ley democrática de Aragón. Por cierto, Aragón está ahora gobernada por el PP y Vox y dicen que van a derogar la ley democrática de Aragón. La ley foral de Navarra, pues es del año 2018 también. El de 2019, es decir, pues el 1 de marzo, se aprobó la ley para la recuperación de la memoria histórica de Asturias y en el 2019, el 21 de enero, se aprobó la ley de memoria histórica y democrática de Extremadura, que con el nuevo gobierno de PP y Vox de Extremadura parece ser, según se declara, va a ser derogada. Entonces, estamos aquí en una situación, vamos a llamarle peligrosa, entre comillas, en el sentido de que si las fuerzas dominantes, las fuerzas que van a controlar el gobierno de nuestra nación van a estar, diríamos, asumidas por la derecha y la ultraderecha, pues la verdad es que no hay ninguna garantía de que las políticas de memoria histórica y democrática, no hay ninguna garantía de que esas políticas de memoria histórica y democrática se desarrollen. Bueno, ya por último, me gustaría detenerme en los valores o en los avances que supone la… hay muchas críticas, se han hecho muchas críticas a esta ley, se siguen haciendo críticas, algunas de ellas las comparto, las comparto, en cuáles son los puntos esenciales de la ley que se llama, la ley de memoria democrática aprobada por el Senado y por el Congreso de los Diputados el pasado octubre de 2022. Esta ley tiene un espíritu de concordia y de reconciliación extraordinario que está centrado en un eje básico, en un eje básico, que es el reconocimiento de las víctimas de la guerra civil y de la dictadura, del golpe de Estado y de la dictadura, las víctimas de todo tipo, incluso las víctimas de carácter psicológico, las víctimas que fueron represaliadas, que fueron encarceladas, que fueron reprimidas, que fueron torturadas, que fueron asesinadas por sus creencias, por cualquier tipo de creencias, ya fuesen políticas, ya fuesen ideológicas, ya fuesen cívicas o de carácter religioso. Esta ley centra su objetivo en las víctimas y, desde mi punto de vista, el valor más importante es que todo lo que esté relacionado con exhumaciones, identificación de víctimas, apertura de fosas, identificación de los restos, todo eso se va a hacer cargo el Estado, que era precisamente una de las reclamaciones que el relator de las Naciones Unidas le hizo al Gobierno Rajoy en su momento de que el Estado era el que tenía que asumir esa responsabilidad y no los particulares, no las entidades privadas, como así ha venido sucediendo a lo largo de todo este tiempo. Afortunadamente hay excepciones, porque, por ejemplo, las fuerzas de Nerva, pues ya sabemos que está, diríamos, financiada por la Diputación Provincial, está también auspiciada, no sé si por algunas subvenciones de la Junta, aunque creo que son escasas o casi ninguna, o por lo menos la Junta no ha intervenido ahí, y que el Ayuntamiento de Nerva también está volcado en ese papel. Hay que decir también, en este punto, es que el desarrollo de la Ley de Memoria Democrática de Andalucía, desde que comenzó a gobernar el PP, ha mermado mucho, porque esa Ley Democrática de Andalucía, que ha sido la base de la Ley 20 barra 2022 a nivel nacional, pues yo creo que han copiado todo lo que es el plan cuatrienal, lo que es el Consejo de la Memoria, y esa ley, de verdad, Andalucía, pues es tan importante para el movimiento memorialista como para los propios ciudadanos, ¿no?, porque tienen muchas cosas valiosas. La Ley de Andalucía incluso determinó los famosos senderos de la memoria, quiso terminar con los símbolos, pero no pudo, pero, pues, afortunadamente, vino la Ley de Memoria y los restos de Franco se sacaron del antiguo nombrado Valle de los Caídos, que ahora se llama Valle de Cuelgamuros, y fueron trasladados a otro lugar y, afortunadamente, pues el genocida que hay podellano salió de la Macarena. Por lo tanto, esta nueva ley tiene virtualidades importantes. Por ejemplo, establece un régimen sancionador para todos aquellos que se opongan, de un modo u otro, al desarrollo de la memoria democrática, ¿no?, o aquellos que, diríamos, provoquen la publicidad, la propaganda, la exaltación del régimen franquista, ¿no? Se hace cargo de las exhumaciones, va a establecer un catálogo, una base de datos de ADN para toda España, y el Estado va a asumir esa responsabilidad. Otra cosa muy interesante que ha puesto en marcha esta Ley 20-2022 de Memoria Democrática es que va a haber un fiscal de sala nombrado por el Gobierno, ya sé quién es, se llama Dolores Delgado, la que fue antigua ministra de Justicia, un fiscal de sala para investigar, diríamos, las víctimas del franquismo y que esa investigación conduzca a determinar, aunque todos los delitos están ya prescritos, pero en conducta a determinar quiénes fueron los culpables, ¿no? Pero no solo los crímenes del franquismo, sino cualquier violación de los derechos humanos. Un fiscal de sala específico, en concreto es la señora Dolores Delgado, se va a encargar de promover, garantizar, que los derechos humanos no sean violados, ¿no? Se han prohibido, pues, todas las fundaciones, aquella fundación famosa de Francis, todas las fundaciones relativas al franquismo, se han eliminado hasta 37 títulos nobiliarios, es decir, o sea, bueno, Franco se jartó, se cansó de nombrar conde, en fin, aristócrata, condados de no sé qué, marquesado de no sé cuánto, yo no me acuerdo, pero, en fin, se jartó, se puso las botas nombrando títulos nobiliarios y han sido suprimidos los 37 títulos nobiliarios que Franco, diríamos, dictó. Si se mira el capítulo de retirada de símbolos, la retirada de símbolos, de todos los símbolos franquistas del antiguo régimen, pues, está garantizada y se van a proponer sanciones y que garanticen, incluso se propone, se propone, no, es ley que si las entidades privadas no actúan para quitar esos símbolos, pues, el Estado actuará subsidiariamente, que es lo que ha sucedido con el tema de Key Potellano en la Macarena, el Estado, directamente el director general de la Memoria Histórica, Fernando Martínez, pues, mandó una cartita, una cartita a los de la, 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 a la Macarena, decirle, mira, que esto es lo que hay, y esto es lo que hay, y aquí esto, esto es lo que hay que salir, y efectivamente salieron inmediatamente, salieron inmediatamente a oscuras y en silencio por la noche, para que nadie los viera, ¿no? Después establece también esta ley los lugares de la memoria, otra copia de la ley de Andalucía, ¿no? Y también garantiza, pues, la nacionalidad española a todos aquellos hijos, parientes, sobrinos, bueno, más que nada hijos, descendientes de personas que fueron represaliadas, que fueron perseguidas, reprimidas, y que tuvieron que emigrar al exilio, ¿no? Hoy hay numerosas, no sé cuántas hay exactamente, pero ya esto lo decía la ley de 2007 de Zapatero, pero ahora se garantiza y se profundiza aún más. Y sobre todo lo que creo que es más significativo, desde mi punto de vista como educador, es que la ley de memoria democrática está muy seriamente preocupada y ocupada porque los hechos históricos se conozcan en nuestras aulas y los divulguemos a través de la sociedad, a través de la sociedad. Es decir, que muchas veces creemos, y en esto me voy a hacer un matín, muchas veces creemos que la formación, la educación y el conocimiento solamente lo pueden impartir, solamente lo pueden desarrollar y ejercitar los profesores, las profesoras, las escuelas, los institutos, y creo que estamos muy equivocados. La educación es un proceso tan amplio, tan amplio, tanto desde el punto de vista social, espacial, como desde el punto de vista temporal, la educación dura toda la vida. Nadie puede decir nunca, yo al menos no lo puedo decir nunca, yo estoy plenamente educado, eso no lo puede decir nadie, nunca, porque la educación es un proceso continuo de desarrollo personal, comunitario, de explotación de talento, de aprovechamiento de recursos, de alegría de vivir, la educación es la vida. Nadie puede decir, pues yo estoy más vivo que nunca, no, porque mañana te puedo morir, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que esta ley se fija en el hecho de que son los grandes medios de comunicación, las grandes instituciones formativas, como las universidades, o centros culturales, o asociaciones de todo tipo, son también responsables de garantizar este tipo de formación en la memoria histórica y democrática. Y ya digo que este tipo de formación tiene que estar siempre presidida por los principios de verdad, de justicia, de reparación y de no repetición. Bueno, pues esto es todo lo que yo tengo básicamente que decir sobre esta breve conferencia de memoria histórica y democrática. No sin antes señalar algunas de las insuficiencias a las que yo me sumo, porque son insuficiencias que no las he dicho yo, sino que le ha dicho el Comisionado de las Naciones Unidas para la... contra la tortura, el Comisionado de las Naciones Unidas contra la tortura. Que viene a decir que esta ley de memoria democrática es insuficiente, es insuficiente porque no contempla, no contempla actuaciones, iba a decir la derogación, no contempla actuaciones para eliminar aquellos resquicios o aquellas rendijas por las que los criminales represores franquistas se fueron de rositas gracias a la ley de amnistía de 1977. Esa ley de amnistía de 1977, el Gobierno argumenta que, claro, que no se puede lógicamente perjudicar a un reo retrotrayendo la sentencia si beneficia al reo, tú no puedes retrotraer los castigos o las penas o las sanciones al tiempo en que se produjo, se dictó la ley o se promulgó la ley, ¿no? Porque siempre es en beneficio del reo en el sentido de pro-reo, ¿no? Entonces, claro, ¿qué sucede? Pues sucede que ahí tenemos un problema que sirvió de argumento a determinados partidos para estar en contra de la ley. Izquierda Republicana de Cataluña, ERC, pues votó en contra de la ley de memoria democrática. Bildu votó a favor, votó a favor de esa ley porque hubo una negociación en la que se garantizaba y yo estoy de acuerdo, personalmente estoy de acuerdo, en la que se garantizaba que los crímenes, la represión, la tortura, la persecución y el hostigamiento de las fuerzas democráticas o de las fuerzas sociales que intentaban traer la democracia a España, pues hay que extenderlo desde el periodo del 78 al periodo del 83 porque del 78 al 83 ocurrieron aquí, murieron muchas personas en la transición, eso muchas veces se ignora, ¿quién no se acuerda del atentado de Atocha en Madrid, ¿no?, de los crímenes de Atocha que fue en enero del año 77, ¿no? Claro, entonces en esa época la transición se llevó muchos muertos hacia adelante, se llevó mucha represión, se llevó, por ejemplo, se creó en aquellos años, se creó el famoso GAL y claro, al final, pues se ha considerado, la ley ha considerado que se va a crear una comisión, una comisión para determinar, pues, las lesiones a los derechos humanos que se cometieron en esa fecha. En definitiva, yo creo que, bueno, ha recibido críticas también esta ley precisamente por esa causa de determinados sectores paleontológicos, determinados sectores, lo digo con guasa, ¿no?, sin faltar al respeto a nadie, determinados sectores ya de una cierta edad del Partido Socialista, ¿no?, que estuvieron cargos desde el año 82 hasta prácticamente hasta que llegó Zapatero y ha recibido muchas críticas diciendo que es una ley más de memoria de desmemoria. Yo, evidentemente, tampoco comparto esa crítica. Bueno, y ya concluyendo, a lo mejor me he extendido demasiado, hablar de memoria histórica y democrática es hablar de derechos humanos universales y los derechos universales, los derechos humanos universales no son un sellito que los seres humanos traemos pegados a la frente cuando nacemos. Estamos viendo lo que estamos viendo, estamos viendo cómo está triunfando, cómo está emergiendo en este país, aunque afortunadamente han sacado muchísimos menos votos que en la anterior elección, cómo ha emergido en nuestro país las ideologías de ultraderecha, las ideologías neofascistas. Hay, diríamos, como en todo el mundo, lo dice un famoso teólogo que se llama Juan José Tamayo, como en todo el mundo hay como una especie de internacional del odio que está capitaneada por determinados países, ¿no? Y sobre todo, ya habéis visto la cara de Donald Trump cuando han ido a tomarle declaración, Que parece la cara de, en fin, no voy a decir, evidentemente parece que tiene cara de, en fin, de algún, de delincuente, ¿no? Repito, es una cuestión de derechos humanos universales y es una cuestión también de tolerancia, de tolerancia. Cuando digo tolerancia estoy diciendo, como se ha dicho hoy en el cementerio, de amabilidad, de generosidad, de comprensión humana, de afecto, de cariño, de fraternidad, de solidaridad. Estoy diciendo tolerancia en torno a esos valores. De diálogo, diálogo, evitar las discusiones de ganadores y vencedores. De diálogo, de intercomunicación. Pero, claro, al decir tolerancia debo decir también que la tolerancia consiste en no tolerar lo intolerable. Y si lo intolerable es una amenaza de nuestra democracia, de nuestra convivencia, de nuestra libertad, de nuestra justicia y de nuestros derechos, pues tendremos que estar ahí comprometiéndonos como hicieron nuestros antepasados de la cuenca minera, de Cama, de Sevilla y de España. Así que con esto termino. Muchas gracias y no más mal. ¡Gracias! ¡Gracias!